Muchos tienen dudas y ya saben que entre más duda agarra la más tetuda Si ese es mi paradigma de vida, si tengo una duda muy grande voy a agarro una chichota ¿De verdad dragón? No, pero para enseñanza quedaba muy bien para iniciar este video Así que todos tenemos dudas sobre el nuevo evento este de New Agent Training Center Así que en este video voy a tratar de inventarme la respuesta correcta Para saber que se tiene que hacer en este evento Porque de verdad es un spam increíble por Facebook, por mi grupo de dragoncitos Que si no estás unido lo tienes en la descripción Puedes suscribirte también si eres nuevo, te invito Y pues nada, vamos a ver de qué se trata este New Agent Training Center Y a ver cuántos de nosotros nos podemos ayudar para conseguir las recompensas Porque hay una que otra, a no decir todas, que están bastante interesantes ¡Dragón! ¡Dragón! Así que bueno, vamos a comenzar dándole click al enlace Y nos va a mandar a este enlace que no carga, perfecto Nuevo centro de entrenamiento de agentes Invita a tus amigos al centro de entrenamientos Pero espera dragón, yo no tengo amigos Si esa es mi imitación de Tongo Y haz que SHIELD sea aún mejor Recibirás una recompensa especial cuando tu amigo complete el entrenamiento Perfecto, bajamos un poquito más y dice Recompensa del logro por entrenamiento de amigo Aquí tienes un regalo por invitar a tus amigos de confianza Y enviarles un mensaje de ánimo Introduce el código de invitación por 3 Y nos dan 260 componentes de titán Que la verdad el farmeo de esto es bastante tedioso Gana en duelo dimensional 30 veces O sea que cada uno tiene que ganar 30 veces en duelo dimensional También es bastante sencillo Bueno, para no todos, pero para mí sí Dan 135 fragmentos de cubos bastante ricas 7 inicios de sesión por 3 Nos dan 350 polvos dimensional Que esto también es muy fácil 20 victorias contra el jefe mundial 1100 cristales bastante frescos Esto está bastante bien Según yo también te daban a Lundesnow Nomás que me la robaron y ya no me dicen Que la podemos conseguir Pero según yo daban a Lundesnow también Ver la recompensa por logro Y Lundesnow me la robaron Aquí salía Lundesnow, de verdad se los juro Pero bueno Quedan 32 días del evento Compartir código de invitación Ah chinga, bueno este es mi código En teoría los agentes se dividen en dos Están los que pueden invitar personas Y los que pueden poner código de invitación Creo que si eres muy nuevo en el juego Aquí en donde dice Compartir código de invitación Creo que te debe de salir como añadir código de invitación O algo así Entonces tú vas Copias mi código Puedes copiar mi código Y lo agregas Yo creo que a ti te debe de salir aquí En compartir código de invitación A ti te debe de salir como añadir código de invitación O algo así Le das click ahí Pones mi código Y le das en enviar solicitud O algo así Yo creo que debe de salir Entonces una vez que alguien haya puesto mi código Yo creo que aquí me va a salir Entonces me va a salir la miniatura Y le tenemos que dar O bueno al menos Creo que por ejemplo yo Tengo que darles todos los días Un toque a ustedes ¿No? Para motivarlos a que sigan jugando al Marvel Entonces La verdad es que es muy sencillo Lo que tienen que hacer Los nuevos Esto nomás es para nuevos No sé si con cuentas nuevas funcione Pero igual si alguien quiere unirse al MAME Pues puede agarrar mi código No más que por favor que si haga lo que les piden Porque si no lo van haciendo Pues de nada sirve Entonces es muy sencillo Introducir el código Y por completar a 3 Nos dan esto Ganar 30 veces en duelo dimensional O sea cada de ustedes 3 Tiene que ganar 10 veces creo Entonces está muy fácil Jugar 7 días seguidos O abrir el juego 7 días seguidos Que es la cosa más sencilla del universo Y 20 victorias contra el jefe mundial Que para los nuevos Si es algo complicado Entonces Pero entre los 3 Se deben de juntar 20 Entonces pues bueno Eso sería todo Según yo daban a Luna Snow en Tier 2 Pero parece ser que para los nuevos Dan otro tipo de recompensas Que pues no tengo manera de comprobarlo Pero según yo daban a Luna Snow en Tier 2 Entonces Amigo Si eres nuevo Realmente Haz esto Si no quieres usar mi código Usa el de cualquier otra persona Si vas a nuestro grupo de Dragoncitos en Facebook Hay muchas personas que quieren hacer el evento Entonces ya sabes Vas a esta pestañita que sale aquí Si no tú le puedes girar Das aquí a New Agent Training Center Le das en aceptar Te manda a esta ventana Le vas a dar en agregar O añadir código de invitación No sé cómo debe de salirte a ti Y simplemente puedes poner mi código 3I de Iguana Y de Yael D de Dragón RD de Dragón Porque lleva R C de KK Q de Queso Y 4 porque te ponemos en 4 Entonces Eso vendría siendo todo el video de esto Me pedían que hablara de esto Y pues la verdad es que no hay mucho de acá hablar Es bastante sencillo Ya saben que hay dos tipos Si tú en tu cuenta te sale compartir Te toca encontrar a 3 personas nuevas Si a ti te sale cualquier otra cosa que no diga compartir Como unirse o agregar Pues puedes poner mi código Y pues yo voy a ser tu mentor Totalmente personalizado El Marvel Futuro Refai Así que Nada Aquí dejo este video Un video bastante cortito Pues nada Deja un like Suscríbete para más Y Dale dos likes Así es Deja dos likes en este video Y tu suerte Va a cambiar En el mundo entero Así que yo me voy Adiosillo Cara de pillos Mis redes sociales En la descripción Y pues nada Le subiré este video Lo más rápido que pueda Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal!